¡Ahhh! ¡Señores! ¡Ay Dios mío! ¡Llegamos! ¡Llegas bienvenidos a la sopa! ¡Ay Dios mío, qué felicidad! No solamente vienes, sino vienes a la cara de Juan Pablo. ¡Hoy en fiel de todos los señores! ¡También! ¡Epa! ¡Ya lo vienes a grabar! ¡Para esta Carmen Miranda Claudio! ¡Y Luis Alfonso, el abogado borrero!